Los jóvenes de Estratos Bajos en Colombia están condenados sí o sí a ir a una institución pública. Con esta propuesta vamos a darle la opción a los jóvenes más pobres de Colombia de decidir en qué institución estudiar. Y lo mejor de esta propuesta es que vamos a discriminar en el servicio. Y discriminación no es negativa, es una discriminación en donde los recursos se van a focalizar a las personas que más lo necesitan y no a los estratos altos, porque hoy las universidades públicas en su mayoría están llenas de estudiantes que vienen de los estratos más altos. Si en mi época educativa hubiera existido esta propuesta, que se está promoviendo hoy, yo creo que hubiera elegido estudiar la carrera de mis sueños y el colegio. Creo que esto va a potencializar la educación en Colombia y va a permitir una competencia honesta entre los públicos y los privados. Y vamos a dedicar a un segundo proyecto, que es un proyecto fundamental para Colombia. Es la educación en el pluralismo. Defender la democracia es defender la pluralidad de todas las ideas políticas. Este proyecto de no adoctrinamiento exige un límite a la libertad de cárcel. Usted puede enseñar una filiación política con la autorización de los padres y con la obligatoriedad de que no solamente va a enseñar una doctrina política, sino que dará espacio en su clase para que todas las vertientes políticas puedan ser explicadas y entendidas por los estudiantes. Representante, por lo que quiera, que le agradezco. Y soy partícipe de esto porque yo vengo de educación pública y yo sé cómo los profesores han adoctinado durante mucho tiempo a jóvenes para que abracen a la gente de izquierda. Y eso no puede ser y sirve. Así que hay que poner límites y por eso acompañamos. El bono escolar es que el Estado, en vez de usar la plata para pagar una educación pública, le permita al ciudadano, al padre de familia, a esa madre de familia que nos está viendo, decidir sobre si quiere que su hijo vaya a la educación privada o vaya a la educación pública. Este es un mecanismo para abrirle las posibilidades a que los jóvenes puedan acceder a mejor calidad de la educación y a que Colombia realmente sea un país de oportunidades. Cuando una familia dispone de 250 mil pesos o más mensuales para pasar su hijo a un colegio privado, se disparan las brechas entre la calidad de la educación. Lo que aquí queremos es que la población más pobre de Colombia, no por ser pobre, esté condenada a mala calidad en la educación. Si usted es pobre, el Estado tiene que poderlo dejar elegir entre la educación privada pagada por el Estado o la educación pública. Esto no es una amenaza a la educación pública, pero sí es darle libertad a los padres de familia y empoderar al padre de familia para que tome decisiones sobre sus hijos, promoverle equidad. Y la equidad se promueve a través del acceso a la educación de calidad. Por eso el bono escolar es la respuesta para muchos padres de familia que están cansados de que sus hijos tengan una educación mediocre y quieren tener la oportunidad de poder meter sus hijos en colegios privados que sean pagados por el Estado. Esto ha dirigido a la población más pobre de Colombia. Y vamos a radicar un segundo proyecto, que es un proyecto fundamental para Colombia. Es la educación en el pluralismo. Cuando la Constitución colombiana dijo que Colombia era un Estado laico, se tomó la decisión de que los colegios no podían impartir clases de religión obligatorias, sino con la anuencia de los padres de familia y sobre las religiones que la familia como núcleo escogiera. Cuando Colombia consagra que es un país pluralista, lo que significa es que todos tenemos derecho a tener la ideología política en la que nos sentamos representados. Y por lo tanto estamos llevando esto a la ley. Defender la democracia es defender la pluralidad de todas las ideas políticas. Este proyecto de no adoctrinamiento exige un límite a la libertad de cátedra. Usted puede enseñar una afiliación política con la autorización de los padres y con la obligatoriedad de que no solamente va a enseñar una doctrina política, sino que dará espacio en su clase para que todas las vertientes políticas puedan ser explicadas y entendidas por los estudiantes. Esta es la manera de defender la democracia. Nosotros tenemos un problema con la educación muy grande, la educación media y básica. Y es que cada vez que se quiera hacer una reforma a la educación hay un paro gigantesco que no deja que se reforme. Cosas que son totalmente necesarias para la educación, como la evaluación de los docentes. No ha sido posible hacerlo porque en cada paro exigen que no se haga. Porque cada vez que se habla de evaluar los maestros para poder tener maestros de calidad y poder sacar a aquellos que no están enseñándole a los niños, no lo deja ser FECODE. Y yo creo que ha sido un sindicato que ha estado más preocupado por la defensa sindical, que está muy bien porque hace parte de sus derechos. Pero es muy lamentable que les importe más la defensa sindical que los derechos a la educación de calidad de sus niños. Gracias, señor presidente. Fíjense las ironías de la vida. Aquí está el Centro Democrático tratando de defender un tratado que la propia ministra del gobierno viene a pedirle a los congresistas que voten. Y yo creo que es que aquí sí hay una preocupación muy grande en torno a que este país no puede ir en contra de la ciencia y de la evidencia de lo que está pasando en el mundo. Colombia necesita mejorar los semillas. Es que la productividad por hectárea de Colombia ha venido cayendo. Uno no puede hablar de progreso en el campo sin utilizar las tecnologías que hoy existen, que no solamente son las semillas, sino los abonos. Imagínense unas semillas que nosotros hemos venido modificando, puede que no con ingeniería genética, pero lo que ha hecho la Federación Nacional de Cafeteros tratando de buscar semillas resistentes a las plagas, seleccionando durante años esas semillas, pues es para mejorarlas. Y a mí sí me parece que es muy grave que en este congreso se estén echando discursos a propósito de las semillas originarias. Con las semillas originarias nos moriríamos de hambre. La humanidad no aguanta semillas originarias. El que no esté invirtiendo en investigación científica para que las semillas produzcan mucho más por hectárea, está apostándole a las hambrunas mundiales. Querido senador, yo lo invito a que se dé cuenta de lo que ha pasado en el mundo. Primero, el problema de las semillas genéticamente modificadas de manzantos no son que no sean nutricionales, es el problema de las alergias, que es un poco más complejo, que es que nadie sabe qué cosa le puede hacer alergia, porque cuando usted, por ejemplo, le pone parte de ADN del pescado a los tomates para hacerlo resistente a ciertas plagas, una persona que resulte alérgica al pescado no lo va a saber por el tema de los tomates. Otro de los problemas es que usted no puede controlar la disgregación de esos genes. Pero yo sí invito a que aquí seamos serios. Mire, senador, si nosotros usáramos la teoría de que cada quien puede usar la semilla que le salió del cultivo, usted acaba con el agrocolombiano. Mire, yo quiero decir lo siguiente. Supóngase en un cultivo de arroz. Usted coge el arroz y dice, no, yo voy a sembrar aquí de mis propias semillas. ¿Quién controla las pragas? Usted puede llegar y sembrar justo la parte de las semillas que estaban llenas de plaga, que se van con el viento y arruina la cosecha de todo un departamento o de todo un país. El tema de las semillas no es un tema romántico, es un tema científico. Y aquí lo que estamos haciendo no es sacando un tratado para Monsantos. Estamos abriendo la oportunidad de que Colombia tenga acceso al Banco Mundial de todas las semillas. Dejar a Colombia por fuera de eso es un error. Es un error para nuestros campesinos. Es un error para nuestro país. Pero sobre todo, cuando al mismo tiempo hablan de querer ser la despensa mundial, ¿despensa mundial de qué si no vamos a tener ni siquiera acceso a las semillas? Yo os invito a que dejemos los discursos un poco demagógicos en torno a las semillas y miremos las realidades del mundo. Porque quiero terminar con esto, presidente, y descuénteme ahí del tiempo que no pude hablar. ¿Cómo es que hoy hablan del calentamiento global, hablan del petróleo y dicen que hay que dejarlo de manera inmediata? ¿Y qué vamos a hacer con la uria? Señora ministra, cuando están prohibiendo la explotación de gas, están dejando a Colombia sin posibilidad de hacer las urias que necesita este país para sacar el campesinado adelante. Vamos a seguir teniendo a bonos caros. Y esa es una decisión que está tomando su gobierno en contra de la posibilidad de que se pueda desarrollar la agricultura en Colombia. Gracias. 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 Gracias.